¡Eh, Jorge! ¡No, la perro! ¡No, la perro! A la gente que se ponga a sumar al baile Están invitados a disfrutar este espectáculo Vaya eso Vayan a usar más amigos ¡Ahí se están tumbando chicos! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver este evento! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos Tuncho! ¡Es Agustín! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos!